¡UA! 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 Ay veré como bandera, como bandera, como baila mi cadera Dere como bandera, como bandera, como baila miizzolera Dere como Cana, como Cana, como Cana, como Cana, whose en la planta Dere como Penón, re como no círculos ya que la vota Esto es, vamos juntos para la historia Solo la carnitza, yo me voy Ay, ay, ay mi cadera se botó Bailando mi bugalú, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, se botó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata Cómo no Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata Cómo no Toda la gente la llama Sí, señor La reina del bugalú En el baro juega, reguénica mueve las caderas Baila el bugalú como una diosa candela, pinela Tú la dulce rica, Micaela Otra como tu revito moviendo cintura En cuanto robo y potenice en la batidora Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se botó Cómo no Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se botó Cómo no El bugalú lo bailó Sí, señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se botó Micaela es una nota Baila el bugalú Ay, 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 Micaela se botó Ha botado la pelota Este evento revolú Ay, 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 Micaela se botó Que se botó Que se botó Que se botó Ay, 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 Micaela se botó Másaje va y con bimbo Mírame la gozón Ahora sí, papá Junté pa' la historia De Colombo y Puerto Roo Juntiéndole con mucho sabor ¡Ja! Ay, mire cómo va Mírame cómo baila Micaela Mírame cómo va Mírame cómo baila Mírame cómo baila Mírame cómo carrusa en la canta Mírame cómo lo Mírame cómo lo Mírame cómo al oso Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Creo que tú no te has sido feliz Este mundo tan hermoso ¿Quién olvida la figura? Este cantante famoso Pasarán generaciones Para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones Tan bien como las cantaste Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Muchos te han encantado venir Con respeto y simpatía Unos con sinceridad Y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona Como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Siento lo que tú sentías Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Pero qué lindo y bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Generoso, generoso Castellano, qué bueno, baila usted Santís amor de la laja Qué orgullosa es Castellano, qué bueno, baila usted Por lo que le dejo grabado, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer Cosas del ayer No decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad lo entregas todo Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no resbalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven demuéstrame que estás De mí realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor En realidad lo entregas todo Como siempre lo hiciste Se le fue Bendito ese señor Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue la mujer Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue bendito ese señor Se le fue la mujer Baila pa' Nueva York Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue la mujer Se le fue bendito ese señor Se le fue la mujer Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue bendito ese señor Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Y yo sé Cómo va a padecer Esa pobre mujer En esa gran ciudad Si en inglés Le dicen Cuándo Les doy un día ¿Por qué? Pasa mala mamá Y el cuerpo va a empatar Y va a volver pa' atrás Y me fue Se le fue Bendito ese señor Se le fue Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue bendito ese señor Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Recordando tu querer Y pensando lloraba Mira que yo tengo fe Que yo nunca te olvidaba Que yo nunca te olvidaba Mira que yo tengo fe Que yo nunca te olvidaba Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Música Pensaba que me querías Mátala, 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 m Matala, 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 no tiene corazón mala mujer Matala, 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 no tiene corazón mala mujer Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que a un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, 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 no sé No, 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 no sé Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final Yo no sé mañana Puede ser peor o puede ser mejor Yo no sé mañana Deja que el corazón decida vida mía lo que sentimos Mañana, yo no sé Yo no sé, yo no sé Ahora lo que vivimos es algo realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana no hay nada escrito Yo no sé, yo no sé Mañana estamos solos tú y yo Y los momentos hay que vivirlos, hay que vivirlos Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé